Hola a todos, esto es MX Tech México Yo soy mi estudiante MX Tech Y el día de hoy tengo un nuevo video para todos ustedes Voy a estar comparando dos pares de audífonos Estoy hablando por supuesto de los WCH700N Por parte de Sony Y de la misma marca También vamos a comparar los XB950B Así que no se vayan, vamos a comenzar Vamos a comenzar hablando por los XB950B1 Antes que nada quiero decirles que los nombres de los audífonos de Sony Son un poco complicados No sé por qué les ponen nombres tan largos para los consumidores Pero bueno, así se llaman Estos audífonos son enfocados abajo Ya hice un unboxing completo de ellos Pero después de pasar más tiempo con ellos Mi opinión no ha cambiado Pero es un poco distinta en cuanto al rango de precios Buscando bien y realmente haciendo una búsqueda a detalle Pueden encontrarlos en $3,000 pesos aproximadamente Este precio es no el mejor Pero es un poco más decente que lo que yo pagué por ellos Yo pagué por ellos $4,000 pesos No les recomiendo que paguen eso No compren estos audífonos por $4,000 pesos por favor No lo valen Realmente la calidad del audio no es tan buena en cuanto a medios y agudos Los bajos son excelentes, son cómodos para utilizarse Los materiales son más o menos, no son los mejores Como que los quieren asemejar un poquito a los Heron 2 El armazón del audífono es grueso Pero es bastante frágil No se siente de tan buena calidad como otros audífonos Las almohadillas no son muy profundas Realmente no generan tanta resistencia cuando te los pones en la cabeza Pero son lo suficientemente cómodos para tenerlos durante un par de horas No los recomiendo más de 3 horas Después de ese periodo de tiempo se empiezan a volver un poco pesados Se generan calor Y aparte, pues como son enfocados a bajos Es un poco complicado soportar bajos tan potentes durante un periodo tan prolongado Ahora, estos audífonos vienen en diferentes colores Los pueden encontrar en azul, rojo y negro Tienen una duración de batería aproximada de 20 horas Realmente yo creo que es correcta Los utilicé más o menos por ese periodo de tiempo Y sí, duran aproximadamente 20 horas También vienen con un cable de 3.5 a 3.5 Como me lo pidieron muchos de ustedes Les especifico cómo es el cable Es en forma de L Así es La entrada es normal Pero la salida es en una forma de L Eso aparentemente es importante para algunos de ustedes Así que se los especifico El cable tiene una forma de L para estos audífonos Y es de 3.5 a 3.5 Provee el audio con cable y sin cable Realmente cambia un poco cuando utilizas el cable Pero el cambio no es drástico Aparte, el propósito de estos audífonos es que sean inalámbricos Y que inalámbricamente se escuchen bien Y ese no es el caso en cuanto a los medios y agudos Pero si el propósito para ustedes son los bajos Yo creo que no los van a decepcionar Son muy muy parecidos a los crushers de Skullcandy También cuentan con NFC para conectarse Al igual que se pueden vincular a la aplicación de headphones de Sony Ese es el mejor aspecto por parte de estos y todos los audífonos de Sony Es que los puedes conectar a través de la aplicación La aplicación se utiliza para regular los bajos Ya que si no utilizas la aplicación Solamente vas a tener los bajos al máximo siempre en los audífonos Y eso realmente te va a aturdir Realmente la mejor calidad de sonido Entre comillas que puedes obtener de estos audífonos Es regulando los bajos Y tener un sonido un tanto balanceado Aunque les reitero Al tener bajos Estás sacrificando al menos con estos audífonos Muchos medios y muchos agudos Siempre van a sobresalir los bajos en cuanto a estos audífonos Lo cual a mi parecer ensucia mucho el sonido Y es un sonido no tan agradable Especialmente para un uso normal O común por parte de la mayoría de los usuarios como nosotros También cuentan con una perilla para avanzar y regresar de canción También tienen un botón de encendido Al igual que un botón de encendido solo para los bajos Así es Si no estás utilizando la aplicación Puedes solamente encender los bajos Pero toma en cuenta que los vas a tener siempre al máximo Los audífonos B1 de esta gama No vienen con cancelación de ruido No los vayan a confundir por favor con los N1 Ya que esos son una gama mucho más arriba Que estos B1 Estos son la gama baja de los N1 Los N1 espero tenerlos pronto para poderlos probar Ya que son mucho más interesantes Porque cuentan con cancelación de sonido Al igual que los medios y los bajos Deben de ser considerablemente mejores Por el rango de precios en el cual se encuentran esos audífonos Vámonos con los WCH700N Estos audífonos por parte de Sony Son un gran, gran producto El rango de precios de estos audífonos Es de $2,500 pesos A inclusive $3,500 Realmente es lo máximo en que los he visto Y lo mínimo Yo los recomiendo obviamente en el mínimo No les recomiendo pagar más de $3,000 pesos por ellos Ya que también tienen algunas debilidades Pero en general son unos excelentes audífonos Vamos a comenzar por las fortalezas Estos audífonos cuentan con cancelación de sonido Así que a este rango de precios Me refiero por supuesto a $2,500 pesos Es difícil encontrar otros Es bastante aceptable la cancelación de sonido No es la mejor, no es la más potente Pero aceptable para algunos medios Como una oficina o inclusive transporte público Al igual que los B1 que acabamos de ver Cuentan con una entrada de 3.5 El cable es exactamente el mismo Viene en forma de L Y también como los B1 Se cargan por micro USB Así que en ese aspecto Son completamente idénticos En lo que no se parecen en lo absoluto Es en la calidad de sonido Estos audífonos van más enfocado A la calidad de voz y medios Y realmente cumplen bastante, bastante bien Son los audífonos que yo utilizo de forma diaria Y la verdad es que la voz se escucha muy muy clara Y los medios son bastante balanceados Lo cual te da un sonido bastante limpio Ahora, no crean que se me olvidaron los bajos Los bajos son bastante decentes No están ausentes No son deslavados por ningún motivo O sea, no se pierden para nada Pero no son tan potentes como los B1 En los detalles técnicos También cuenta con NFC Al igual que los puedes conectar directamente A la aplicación de headphones de Sony También puedes hacer un poco más De equilibrio de sonido Los B1 solamente se pueden balancear En cuanto a bajos Estos audífonos puedes balancear Bajos, agudos E inclusive trae ciertos modos predeterminados Los cuales se ecualizan como tipo rock, pop o hip hop Así que en ese aspecto están mucho más completos Y son más baratos En donde estos audífonos son más débiles que los B1 Es definitivamente en el armazón No es de mala calidad No me malentiendan Pero es muy, muy delgado Los B1 son bastante gruesos Aunque realmente los materiales son muy buenos Por parte de los CH700 El plástico es muy rígido No se siente que se vaya a romper Es más, yo iba utilizando los 7 meses casi diario Y no se han roto por ningún motivo Así que el plástico es de buena calidad Pero son muy, muy delgados No se sienten gruesos No se sienten firmes No se sienten tan, tan premium Es la palabra correcta Los audífonos también son bastante cómodos Estos sí los he utilizado Por periodos muy, muy largos La verdad es que el espacio Para insertar las orejas Es bastante amplio Por lo cual no son incómodos No pesan casi nada Se sienten muy, muy ligeros Los puedes utilizar sin ningún problema Por lo menos 5 horas Les garantizo que no les van a incomodar casi nada Son muy, muy cómodos Y realmente por el precio Creo que son una excelente opción En el aspecto físico Estos audífonos cuentan también con una perilla Para avanzar y regresar de canción Tienen el botón también para Encender o apagar la cancelación de ruido Al igual que el botón de encendido general Algo que también destaca muy, muy bien En estos audífonos Es que si ustedes quieren Los pueden configurar Para que el botón de cancelación de sonido No se utilice para eso Lo pueden remapear para utilizarlo Con el asistente de Google Pero en definitiva La mayor debilidad Por parte de los CH700N Y puede que para algunos de ustedes Esto sea un factor muy importante Es sin duda La portabilidad Estos audífonos no son plegables Como ya lo vieron en mi comparación Con los Skullcandy H3 Si no han visto esa comparación Veanla Pero Solamente giran Así es Solamente pueden girar No se pueden doblar No se pueden plegar Así que no son muy portables Pero Esto no es un aspecto positivo Tampoco de los V1 Por parte de Sony Ninguno de los dos Son plegables Y los V1 Son mucho más abultados Que estos Al ser más gruesos A pesar de que el grosor Te da una sensación premium También estorba mucho más Especialmente Si no puedes hacer Que los audífonos Sean plegables Muy bien Para concluir ¿Cuáles son mejores Y cuáles deben de comprar? A mi parecer Los CH700N Son la mejor opción Ya que Te dan mucho más Y cuestan mucho menos Pero Eso es solamente mi opinión Si ustedes están buscando bajos Si les gustan los audífonos grandes Y que estén pesados Sin duda Los V1 Son mucho mejores Que los WCH700N En ese aspecto Pero Todo depende Por completo De ustedes Así que La mejor opinión Siempre la va a tener ustedes Pónganme Todo lo que piensan Acerca de estos audífonos En los comentarios Si están pensando En comprarlos Si ya los tienen Si se arrepintieron De comprarlos o no Ya que Eso también le ayuda A otros usuarios Y así vamos formando Una comunidad De reseñas Para saber Cuál es el mejor producto Para cada uno de nosotros Muy bien Espero que el video Les haya gustado Y para todos ustedes Que llegaron al final Tengo una gran sorpresa MXTEC México Está llegando Casi a 500 suscriptores Por lo cual Queremos agradecerle A todos ustedes Que nos han apoyado Cada uno de ustedes Ha logrado Que esto sea posible Y siga creciendo Día a día Así que el día de hoy Quiero anunciarles Que voy a estar regalando Dos boletos Esto aplica por desgracia Solamente Para la Ciudad de México Ya que Estos boletos Fueron muy muy difíciles De conseguir Estoy hablando Por supuesto De boletos Para ver Avengers Endgame El viernes 26 de abril Así es El día del estreno Van a poder ir a verlo En Perisur Así que si les interesa Ganar estos boletos Por favor Pónganme un comentario En la parte de abajo Donde me digan Que les interesa ganarlos Para que yo los tome en cuenta Y el ganador Será anunciado El 21 de abril A través de Facebook Así que si no me siguen En Facebook Por favor Denle like a la página La van a poder encontrar En la parte de la descripción Y voy a estar anunciando Al ganador Que va a ser elegido Por completo Al azar No hay preferencia Para absolutamente nadie Así que tomen eso También en cuenta Y síganos ahí Y estén al pendiente De quién Se va a llevar Esos boletos El ganador Solamente va a tener 24 horas Para proporcionarme Un correo electrónico Donde le puedo enviar Los boletos Porque son electrónicos Y si no los reclaman 24 horas Voy a seleccionar A otra persona Así que estén al pendiente Y muchas gracias Por haber sido parte De Mextech México Durante estos 6 meses Seguimos creciendo Y vamos a seguir creciendo Por favor Si les gustó este video Denle like Que nos ayuda muchísimo También Si no se han suscrito aún Por favor No olviden suscribirse Ya que también Para ganar los boletos Tienen que estar Suscritos al canal Esto es Mextech México Yo soy Mr. Mextech Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Y ya estáis Y ya estáis